Se nos acabó el tiempo Me cansé de intentarlo Y por más que lo siento Se nos fueron los años Ese canso nos vio enamorarnos Donde al final solo discutimos Y por más que digas que ha cambiado Tú y yo nunca nos entendimos No, otra vez te he vuelto a recordarnos Busco a ver si me traigo Para ti tú eres primero Yo te juro que te quise Te nubló la mente Leo Cuanto que te sorprendiste Pero aquí no queda nada Lo sabemos de hace tiempo Y aunque tú no lo aceptabas Me da igual, me da igual Tanto amor que te rogaba Me da igual, me da igual Porque ya de ti no espero una vez No, otra vez he vuelto a recordarnos Busco a ver si me traigo No, otra vez he vuelto a recordarnos Gracias por ver el video